En casi ningún otro país se podrá llevar a cabo un despliegue del vehículo eléctrico tan integral como el que vamos a hacer en los próximos años en nuestro país a partir de este punto, de ese punto. Quiero también manifestarles el compromiso del Gobierno de España con la movilidad limpia, con la movilidad sostenible, con la integración de todos los elementos de la cadena de valor de vehículo eléctrico en nuestro país, que va a inspirar confianza en los principales actores del sector y esta futura planta es el mejor ejemplo de ello. La futura batería o planta de baterías de Volkswagen Seat es una buena muestra de ello. Cuando hablamos en muchas ocasiones de cómo se va a traducir esos fondos europeos en nuestro país, de cómo van a llegar, este es el presente y el futuro de esos fondos europeos. La producción de celdas es un elemento básico para la fabricación de baterías y es el de mayor valor añadido. Y hasta ahora no había ninguna fábrica de ensamblaje de baterías ni de celdas a gran escala en nuestro país, en España. Y esta actividad esencial, e insisto, de alto valor añadido, ha tenido siempre lugar en otros países. Por desgracia, no en España estaba contemplada hace escasos años. Pero esto empieza a cambiar hoy, desde hoy, aquí, en Sagunt, en la comunidad valenciana. Las baterías son clave en la cadena de valor del vehículo eléctrico. Van a permitir transformar el sector de la automoción hacia una movilidad sostenible, como bien os recordaba antes Herbert, y una movilidad mucho más respetuosa con el medioambiente. Este proyecto aúna el ser el motor económico, el ser creador de empleo y también el del compromiso del conjunto de la sociedad española con la sostenibilidad medioambiental. La España, en definitiva, que queremos y la España, que ante circunstancias tan extraordinarias como las que estamos viviendo de dos años a esta parte, con una pandemia y ahora con una guerra, con todas las dificultades, responde y avanza. Yo, desde luego, lo único que puedo expresar es mi profundo orgullo y el honor de ser presidente del Gobierno en un momento que es histórico para el sector de la automoción en España y, sin duda alguna, histórico también para la política industrial europea.